Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado, que estás mucho tiempo sola, que sientes un objeto olvidado. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana llevaría serenatas a tu ventana. Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Enamorada, te daría el amor que te hace falta. Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. La costumbre. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana llevaría serenatas a tu ventana. Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. La costumbre. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieras no se puede No hay manera de ocultar a alguien que quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir ¡Escúchalo! ¡Ya! ¡Escúbre! 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 Dímelo mi amor Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieras no se puede Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Amor mío, ya te perdí ¡Escúbre! Se enx важa la fe Se enx